Saludos amigos, vamos a entrar de una vez con la información. En las últimas horas el Ministerio de la Defensa de Ucrania está afirmando que ha atacado un total de 4 refinerías de petróleo en ciudades que están en el territorio ruso hablamos de Krasnodar, Astrahar, Tambo, y la región de Adgea, es lo que están diciendo en una publicación de Telegram en el cual están diciendo que los objetivos fueron alcanzados mediante drones con múltiples ataques desde Ucrania dicen que están intentando tomar todas las medidas para intentar socavar todo el potencial económico y militar de los rusos y detener así la agresión contra Ucrania. Además desde esta cartera castrense en las últimas horas también han dicho que han atacado estaciones de radar, nuclear y centro de inteligencia radioelectrónica en la región de Bryants y en la península de Crimea. Hacemos hincapié en esta noticias amigos, el Pentágono recientemente ha sorprendido al mundo. Ha dicho el Departamento de la Defensa que Ucrania puede, es decir tiene vía libre para usar las armas que han sido suministradas por Occidente para ir contra las tropas rusas que están atacando al ejército ucraniano desde cualquier lugar en la frontera con Rusia y que no solo se puede limitar en la región de Kharkov, es lo que decía el Pentágono este jueves. Recordemos que el mes pasado el mismo presidente de los Estados Unidos Joe Biden había dado vía libre de utilizar armas de Occidente para atacar objetivos rusos en la frontera menos en Moscú, es decir que los objetivos rusos fueran solo en la frontera ruso-ucraniana en Kharkov y ahora sorprende el anuncio del Departamento de la Defensa donde se da vía libre a Ucrania de ir por objetivos en el territorio de Rusia. El Ministerio de Defensa de Rusia publicó un vídeo que muestra como el sistema lanzacohetes múltipletos, uno a Sonshepiok destruye posiciones militares ucranianas con sus potentes proyectiles con carga termobárica. Según el comunicado, el potente ataque con el lanzallamas, que emplea líquido inflamable que forman una nube de aerosol incendiaria, se produjo en la zona de la localidad de Verboboye, en la parte de la provincia rusa de Zaporosie. Como resultado, se eliminaron refugios de campaña enemigos, puntos de observación, posiciones de artillería y efectivos atrincherados. La ventaja de las municiones termobáricas es que es prácticamente imposible salvarse de sus ataques, ya que la nube de aerosol que explota genera temperaturas de hasta 2000 grados. Sin embargo, el mayor peligro proviene de la onda de choque, resultante de la presión creada por la combustión súbita del oxígeno. Ese factor acaba matando a las víctimas del ataque incluso en caso de que estas porten trajes blindados o se encuentren bajo una cubierta. Ojo amigos a lo que está diciendo el primer ministro de Hungría que devela una supuesta misión que tendrá plan por parte de la OTAN en Ucrania. Dice Orbán que estuvo de acuerdo con el director de la OTAN pero que definitivamente se baja del bus y no quiere problemas con Putin. Dice que esta misión tendrá lugar en Ucrania por parte del bloque militar pero que su país no tendrá involucramiento directo, diciendo que no se puede detener al conductor y que ahora el único que lo puede detener es Donald Trump si llega de nuevo a la Casa Blanca. Eran las declaraciones del primer ministro Víctor Orbán, palabras que ponen un tono de alerta sobre lo que puede pasar en el terreno de batalla. De otro lado según TAS, los países occidentales liderados por Estados Unidos y apoyados por Alemania quieren derrotar a Rusia en Ucrania. Pero estos planes son inútiles y costarán un precio tan alto que simplemente no valen la pena. Dijo el primer ministro húngaro, Víctor Orbán, a la radio COSUT. Parece que el mundo occidental quiere derrotar a Rusia con la ayuda de Alemania bajo el liderazgo de Estados Unidos. Dijo el primer ministro. Creo que es inútil e incluso si lo logramos, lo cual no es nada realista. Tendremos que pagar un precio tan alto que no valdrá la pena, enfatizó Orbán. Si bien culpó a Rusia por el estallido de las hostilidades en Ucrania, señaló que la principal razón del conflicto era la intención de Kiev de unirse a la OTAN. Al final, la cuestión es si Ucrania se convertirá en miembro de la OTAN o no. Esta guerra se trata de Sebastopol, donde habrá una bandera de la OTAN o una bandera rusa a la salida del Mar Negro. Los rusos dicen que la bandera rusa ondea allí ahora y no quieren cambiarla por una bandera de la OTAN y no. Quieren tener frontera con los países de la OTAN, afirmó el primer ministro húngaro. El presidente estadounidense Joe Biden y su administración no tienen razón al insistir que el futuro de Ucrania esté en la OTAN, afirmó el jueves el expresidente Donald Trump en una entrevista concedida a Alin. Biden estaba diciendo todas las cosas equivocadas. Y esta es una de las cosas equivocadas que estaba diciendo, no, Ucrania entrará en la OTAN, señaló Trump. Está diciendo cosas que son muy locas, agregó. El político demócrata estaba diciendo lo contrario de lo que, en mi opinión, tenía que decir, continuó Trump. Cuando lo escuché hablar dije, este tipo va a empezar una guerra, notó. Eso fue muy provocativo y ahora lo es aún más, señaló el líder republicano. Escucho a menudo que ahora están hablando de que Ucrania ingrese a la OTAN, aclaró. Al mismo tiempo, Trump consideró tales declaraciones la causa real del inicio del conflicto ucraniano. Durante 20 años escuché que, si Ucrania entra en la OTAN, será un verdadero problema para Rusia. Y creo que esa es realmente la razón por la que comenzó esta guerra, dijo. Si estuviera dirigiendo Rusia, no estaría muy feliz. Y eso siempre ha estado fuera de la mesa, de negociaciones, argumentó el exmandatario. Según Trump, las preocupaciones de Moscú ante el posible despliegue de fuerzas de la alianza en un país vecino son comprensibles. Para evitar una acción armada, las autoridades rusas debían haber tenido la certeza de que Ucrania iba a seguir siendo una especie de territorio donde no existe la OTAN, opinó. Pero no quieren tener soldados justo en su frontera. Siempre se ha entendido que eso era un, no y no, puntualizó. Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha afirmado reiteradamente que el deseo de Kiev de ingresar al bloque era una grave amenaza a la seguridad de Rusia, junto con el engaño sistemático de Occidente de que la OTAN no se ampliaría hacia el este. Claro está que nos ha preocupado y sigue preocupando la perspectiva de la incorporación de Ucrania en la OTAN, porque amenazaría nuestra seguridad y así lo dije. Pero el detonante inmediato fue la completa negativa de las autoridades de Kiev a cumplir los acuerdos de Minsk, y los ataques incesantes, con numerosas víctimas, contra las entonces no reconocidas por nosotros durante ocho años repúblicas de Donbass. Resaltó el líder ruso en febrero durante una entrevista. Putin advirtió a Corea del Sur sobre las duras consecuencias del envío de armas a Ucrania. El presidente ruso, Vladimir Putin, expresó su esperanza de que Corea del Sur no suministre armas letales a Ucrania. De lo contrario, según el líder ruso, Moscú tomará medidas de represalia que serán desagradables para Seúl. En cuanto al suministro de armas letales a la zona de combate en Ucrania, sería un error muy grande. Espero que no suceda. Si esto sucede, tomaremos decisiones apropiadas que probablemente no agradarán a los actuales líderes. Corea del Sur, dijo Putin durante una conversación con periodistas en Hanoi. Hasta donde yo sé, la República de Corea no está planeando una agresión contra la RPDC. Lo que significa que no hay necesidad de temer nuestra cooperación en esta área. Dijo Putin. Militares rusos destruyeron en la noche del 20 al 21 de junio, 114 drones aéreos y 6 acuáticos lanzados desde Ucrania hacia varias regiones del suroeste de Rusia, principalmente Crimea y Krasnodar. Informaron desde el Ministerio de Defensa ruso que calificaron este ataque de terrorista. La cartera militar precisó que 70 vehículos aéreos no tripulados fueron interceptados sobre la península de Crimea y el Mar Negro, otros 43, sobre el territorio administrativo de Krasnodar, y uno más, sobre la provincia de Volgogrado. Además, la aviación naval de Rusia destruyó 6 drones acuáticos de la Marina de Guerra Ucraniana en el noroeste del Mar Negro. Agregó Defensa. Por su parte, el gobernador de Krasnodar, Beniamín Kondratiev, publicó en la red social Telegram que, la caída de fragmentos de un dron resultó en la muerte de un trabajador en una sala de calderas. Poco más tarde, el Ministerio de Emergencias del país reportó que dos empleados resultaron heridos, durante el desempeño de sus funciones por ataque masivo de drones en la misma región. Tras resultar afectados, se les prestó la asistencia médica necesaria y se precisa que actualmente, se encuentran en tratamiento ambulatorio. Durante los últimos meses, Ucrania lanzó múltiples ataques con drones contra refinerías, depósitos de combustible y demás instalaciones de la industria petrólera de Rusia, principalmente en las provincias fronterizas, pero también en zonas más remotas como Nizhnynogorod, Vaskortostán o Tartaristán. En respuesta, Rusia reanudó a finales de marzo pasado los ataques de represalia regulares contra instalaciones del sector energético de Ucrania. En Bielorrusia comenzó inesperadamente la prueba de preparación para el combate. En Bielorrusia comenzó un repentino control de la preparación para el combate de las unidades militares. Según el Departamento de Defensa del país, en las maniobras participan unidades de comandos operativos, fuerzas de operaciones especiales, fuerzas de misiles y artillería, así como tropas de la Fuerza Aérea y de Defensa Aérea. Para realizar la inspección se utilizaron los polígonos y zonas de pruebas de las regiones de Brest y Gómel. Los ejercicios forman parte de ejercicios conjuntos más amplios entre las fuerzas nucleares no estratégicas de Rusia y Bielorrusia, cuya segunda fase comenzó el 11 de junio. El objetivo principal de los ejercicios es mantener la preparación del personal y el equipo para garantizar la soberanía y la integridad territorial del Estado de la Unión. A pesar de la naturaleza repentina de las inspecciones anunciadas, las fuentes dijeron que el ejercicio no fue una sorpresa total. Se conocían extraoficialmente desde hacía varios días, lo que sugiere su carácter planificado. Estados Unidos notificó al gobierno libanés su apoyo a Israel si decide llevar a cabo una operación militar contra Hezbollah en el Líbano. Esta información fue publicada por el portal Middle East Eye, lo que generó serias preocupaciones entre los expertos internacionales. El traslado de un portaaviones estadounidense a las costas de Israel se ha convertido en uno de los principales factores que aumentan los temores sobre el posible estallido de una guerra entre Israel, Estados Unidos y Hezbollah en un futuro próximo. Los expertos no descartan que las hostilidades puedan comenzar en las próximas semanas. Israel y Hezbollah han estado en un estado de tensión durante años. Y cualquier escalada del conflicto podría conducir a hostilidades a gran escala. En el pasado, Hezbollah ha lanzado repetidamente ataques contra objetivos israelíes. E Israel ha respondido con. Antes de partir de Hanoi hacia Moscú, el presidente ruso Vladimir Putin ofreció una conferencia de prensa para los periodistas rusos del llamado grupo del Kremlin. Muchas preguntas estaban relacionadas con la operación especial en Ucrania. Así como con la reciente visita de Putin a Pyongyang y la firma de un acuerdo de asociación estratégica integral con la RPDC. Durante la conferencia de prensa, Putin destacó que no es necesario involucrar a las tropas norcoreanas durante una operación especial en Ucrania. Esta declaración surgió en respuesta a una pregunta sobre la posible participación de personal militar norcoreano en la zona de conflicto sobre la base de un nuevo acuerdo entre Rusia y la RPDC. Recordemos que el acuerdo prevé la prestación de asistencia militar mutua en caso de agresión externa contra uno de los países. Putin también comentó sobre la cuestión de si el uso de armas de fabricación extranjera suministradas a Ucrania por los países de la OTAN en Belgorod y otros territorios rusos puede considerarse agresión. El presidente de Rusia señaló que esta cuestión se encuentra en la etapa de estudio y enfatizó que tales acciones se acercan mucho al concepto de agresión. Rusia está abierta a negociaciones con Estados Unidos, pero éstas deben incluir la guerra en Ucrania. Rusia está abierta al diálogo con Estados Unidos, pero esas negociaciones deben incluir todos los asuntos de importancia, incluido la guerra en Ucrania. Dijo este viernes el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Estamos abiertos al diálogo, pero un diálogo amplio, abarcador, que aborde todos los temas, incluyendo el actual, vinculado al conflicto en torno a Ucrania y la implicación directa de Estados Unidos en este conflicto. Afirmó en declaraciones a la prensa rusa, recordó que el presidente ruso, Vladimir Putin, ya se había referido a las perspectivas del diálogo con Estados Unidos, pero sólo si es integral. Peskov aseguró que no se pueden aislar algunos asuntos concretos del conjunto general de problemas acumulados. La UE refrenda iniciar negociaciones de adhesión con Ucrania y Moldavia el 25 de junio. Los países de la Unión Europea acordaron formalmente este viernes abrir el próximo día 25 las negociaciones con Ucrania y Moldavia sobre su adhesión al club comunitario, informó hoy la presidencia belga del Consejo de la UE, reunido hoy en su composición de ministros de finanzas. El Consejo de la UE refrendó así el principio de acuerdo alcanzado el pasado viernes por los embajadores del club comunitario cuando consensuaron los marcos de negociación para ambos países. El Consejo de la UE adoptó las posiciones generales de la UE, incluidos los marcos de negociación para las negociaciones de adhesión con Ucrania y Moldavia, anunció la presidencia de turno belga en la red social X. Esto abre el camino para iniciar las negociaciones el martes, 25 de junio en Luxemburgo, añadió. El presidente ucraniano, Zolodimir Zelensky, acogió con satisfacción este viernes el inicio de las negociaciones de adhesión de su país a la UE. La próxima semana. Millones de ucranianos, y de hecho generaciones de nuestro pueblo, están haciendo realidad su sueño europeo, escribió Zelensky en la red X. Ucrania regresa a Europa, a la que ha pertenecido durante siglos. Como miembro de pleno derecho de la Comunidad Europea, añadió. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lebrou, afirmó este viernes que las principales amenazas a la seguridad eurasiática tienen su origen en la política agresiva de la OTAN en el marco de una reunión de la Alianza Militar Postsoviética. Las amenazas que emanan para la seguridad eurasiática provienen de diferentes direcciones. Pero en la abrumadora mayoría de los casos la fuente de estas amenazas es la política agresiva de la OTAN, dijo Lebrou en una rueda de prensa tras una reunión con sus homólogos de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, OTSC. El jefe de la diplomacia rusa denunció que la OTAN pretende hacerse con el control, privatizar, todos los asuntos que de una u otra manera están vinculados con la preservación de la estabilidad en el espacio eurasiático.